Iniciar este jueguito, vamos a ver las opciones. Todo bien, ajustar brillo, lectura lenta, vamos a iniciar nueva partida. Y vamos a checar mi stream. A ver, vamos a ponerle que sí. Este jueguito creo que tiene una muy buena historia. Así que vamos a ver, le está tardeciendo y Alisa vuelve a llegar tarde. Creo que daré un paseo por el parque mientras le espero. Un pechirrojo muerto, pobrecillo. No debería alejarme más, ok. Vamos a hablar con ese señor. Buenas tardes señor. Oh, disculpe joven, estaba tan absorto en la lectura y no le he visto llegar. Este relato me tiene atrapado, me hace perder la noción del tiempo. ¿Qué está usted leyendo si no es demasiada indiscreción por mi parte? La máscara de la muerte roja de un tal Edgar Allan Poe. La historia trata sobre los futiles esfuerzos del príncipe próspero para evitar la muerte. Y todos sabemos que eso es imposible. Parece que ese príncipe no perdió la esperanza. Yo hubiera hecho lo mismo. No confunda usted la esperanza con los anhelos imposibles. La muerte es inevitable para todos nosotros. Pero aún usted es joven. Disfrute la vida. Lo dejo con su lectura, no quiero molestarle más. Coger moneda. Esta fuente me trae recuerdos. De pequeño me contaron que si tiras una moneda en ella puedes pedir un deseo. Ahí brilla algo. Recoger lila. Aquí también brilla. Recoger rosa. Titile que sí a todo. Es una estatua de la diosa Afrodita. Es la diosa del amor de la mitología griega. Vámonos. Víctor. Siento llegar tarde. Hola señorita. ¿Cómo está usted? Estaba ansioso por volver a verte. Sin tu presencia este jardín no me parece igual de hermoso. Siempre tan aludador Víctor. Ahora entiendo cómo conseguiste que mi padre accediera a nuestro matrimonio. Soy un hombre de recursos y desde que nos conocimos supe que tenía que luchar por estar a tu lado. Suerte para ti que yo pensara lo mismo. Si no, aún estarías esperando a que te concediera nuestro primer baile. ¿Te hubieras perdido en mi barallosa forma de bailar? Te recuerdo que me pisaste varias veces. Pero aún así nunca olvidaré aquella noche. Y yo nunca olvidaré lo bien que tocaste el piano. Por cierto, ¿qué tal la clase de hoy? Sigo mejorando pero ya sabes, la señora Whitefield es muy estricta y siempre terminó tarde. No te preocupes. La espera siempre se ve recompensada por tu belleza. Víctor, vas a hacer que me sonroje. Aquellos fueron días felices para nosotros. Un momento, voy a apagar el foco de mi cuarto para entrar más en ambiente. Muy bien, todo listo. Aquellos fueron días felices para nosotros. La vida parecía sonreírnos. Y yo me sentía afortunado por tenerla a mi lado. ¿O se hace que se murió? Uy, se separaron. Sin embargo, pronto nuestro mundo se tornó gris. Debería ver cómo se encuentra Lisa. Ya casi es hora de su medicina. Uy, está enferma. Vámonos. Estimado señor Hardwell, me temo que tengo malas noticias. Como usted me pidió, me he puesto en contacto con algunas de las mayores eminencias médicas con la intención de encontrar una posible cura a la enfermedad que aflige a su esposa. Desgraciadamente, he de informarle que pese a todos mis esfuerzos, no existe un tratamiento alternativo. Sigo administrando diariamente la medicina e incrementé la dosis si los dolores aumentan. Sigo administrando diariamente la medicina e incrementé la dosis si los dolores aumentan. Muy a mi pesar. Es mi deber como médico prepararle para un inevitable desenlace. Con aprecio, Dr. R. Abrahamson. ¿Qué es lo que brilla la carta? Ya la leí. ¿Por qué sigue brillando? Querido Víctor, he llorado mucho al recibir tu carta. Alicia es como una hermana para mí. Tengo el corazón destrozado. Todavía recuerdo los días felices que pasábamos juntas cuando éramos niñas. Ella era siempre la más audaz y nos metíamos en muchos líos por su culpa. Nunca imaginé que Alicia podría caer enferma. Siempre pensé en ella como alguien fuerte e inmune a todo mal. No pierdas la esperanza. Alicia es una luchadora como tú. Y rezaré para que consigas superar la enfermedad. Nunca te has rendido y ahora ella te necesita más que nunca. Con todo mi afecto, Leonor Ferrer. El juego tiene un toque como de... Pues sí, Edgar Allan Poe. Es medianoche. Todavía queda leña. Y puedes interactuar con muchas cosas. Nada más, nada más. No me salen nada. Vámonos yendo. Analicemos primero bien el lugar. Uy, son ventanas. Yo pensé que eran puertas. Una noche oscura y fría. No hay nada más por allí. No hay nada más por allí. A ver. El busto de palas bajo el lintel de su puerta. Dijo Edgar Allan Poe. Esta puerta de abajo abre. O es ventana. Y aquí está la señorita. Enferma. Vamos a la otra puerta. A ver qué había por acá. Antes de continuar con la historia. Esta es un tipo de cocina. Vamos a llevarnos un cuchillo para terminar con su dolor. Terminemos con su enfermedad. Nos regalaron esta vajilla el día de nuestra boda. Apenas la hemos usado. Recoger leña. Sí. Vamos a dar un leñazo. El viejo horno. Estaba aquí cuando compramos la casa. Nada, nada, nada. Nada. Vámonos. A ver a nuestra casi difunta esposa. La lisa solía tocar el piano antes de caer enferma. ¿Qué tal te encuentras? ¿Has podido dormir algo? Hola, Víctor. Apenas he conseguido dormir unos minutos. Estoy muy cansada. Odio pasar las horas intentando dormir sin conseguirlo. Necesitas descansar todo lo posible. El doctor ha dicho que es importante que guardes reposo para recuperar tus fuerzas. El doctor y sus horribles medicinas. ¿Hasta cuándo tendré que soportar sus remedios inútiles? Alisa. Alisa. Y el doctor hace todo para que te recuperes pronto. Sí. 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 Supongo que debo seguir sus consejos. Ya verás, pronto te encontrarás mejor. Voy a prepararte tu medicina. Intenta descansar. Ok. Vamos a darle sus medicinas a la muchachona enferma. Recoger medicina de Alisa. La medicina de Alisa. El médico nos indicó que debe mezclarse unas gotas con agua caliente. Tengo que ir a la cocina, supongo. A calentar un poquito de agua. Tal vez. Ay. El fuego está casi apagado. Necesito más madera. Si ya había recogido la leña. Si ya la recogí, entonces. Usar el objeto. Sí. Recoger taza de agua caliente. Sí. Vámonos. Muy tétrico el ambiente. Pero no tétrico como Resi de No Silent Hill. Como Edgar Allan Poe. Voy a prepararte tu medicina. Intenta descansar. A ver si tiene que mezclar o algo así. Combinar. La taza de agua caliente con unas gotas de medicina de Alisa. Vamos a dársela. Aquí tienes. Está muy caliente. Tómatela despacio. Víctor. Si yo muriera. Alisa, por favor. No digas eso. Lo siento mucho. No quiero que sufras por mi culpa. Se va a morir. Me siento impotente. Alisa está más débil cada día que pasa. No puedo soportarlo. No puedo perderla. Haré cualquier cosa para salvar su vida. Encontraré la forma de curarla. Lo juro. ¿Qué va a hacer? Desde hace meses circula un rumor entre los círculos más altos de la sociedad. Se habla de un extraño. De un extraño conde que vive alejado de la civilización. De él se dice que es maestro de las ciencias olvidadas. Y que posee conocimientos más allá de toda comprensión. Despojados de toda esperanza. Decidí ponerme en contacto con él. Para mi sorpresa, aceptó nuestra petición y nos invitó a su morada. Para estudiar la enfermedad de Alisa. Ahora nuestro destino está en manos de un hombre del que apenas conocemos su nombre. Edmund Steyr... Steyr... Y de un lugar lleno de misterio. La mansión, la mansión Graugel. Señor, ya hemos llegado. Graugel, es impresionante. Sí, pero es extraño que nadie haya salido a recibirnos con esta lluvia. Tal vez no nos hayan oído llegar. Quédate en el carruaje mientras voy a buscar a alguien. Bienvenido a Graugel, señor. Disculpe, que no hayamos salido a recibir. Debido a la fuerte tormenta, no hemos escuchado llegar su carruaje. No se preocupe, es comprensible. Me encargaré de acompañar a la señora a sus aposentos y de bajarse el equipaje. El señor Conde le estará esperando. Su despacho es la primera puerta del pasillo izquierdo. Es tarde, no quisiera molestar al señor Steyr... No se preocupe. El señor Conde tiene la costumbre de trabajar hasta bien avanzada la noche. No le haré esperar entonces. Ok, vamos a ver. Al señor Conde, que espero y no sea Drácula. Vamos a ver. Bienvenido a Graugel. Mi nombre es Edmund Steinroth y usted debe ser el señor Hardwell. Se lo ruego, llámeme Víctor. Es un placer conocerle. Discúlpeme por presentarme a estas horas de la noche. Debido a la enfermedad de mi esposa, hemos sufrido algunas dificultades durante el viaje. No tiene usted por qué disculparse. No tiene usted por qué disculparse. Soy consciente de que el motivo de su visita es de vital importancia. Estoy ansioso por conocer a su esposa y de comenzar cuanto antes a estudiar la enfermedad que le aflige. Pero antes, dígame. ¿Sabe usted que mis métodos no siguen ni la ciencia ni la medicina convencional? Sí. Hace tiempo que hemos perdido la esperanza en la medicina. Se dice que usted es poseedor de grandes conocimientos y que sus métodos pueden obrar auténticos milagros. Así es. Aunque no puedo obrar milagros. Durante toda mi vida he adquirido conocimientos y he aprendido ciencias largamente olvidadas que me han liberado de los lazos nocivos de la convención y de la mediocridad. Víctor, respóndame con sinceridad. ¿Qué estaría dispuesto a hacer para curar a su esposa? Yo haría cualquier cosa. Bien, no se hable más. Es tarde. Debería irse a descansar. Mañana será un día largo. Debemos realizar algunos preparativos. Le agradezco mucho su hospitalidad y la oportunidad que nos brinda. Que pase una buena noche, señor Steinrow. Que pase una buena noche, Víctor. Ok, aquí no brilla nada que podamos tomar. Así que, vámonos. Aparte, ahí está el señor como para intentar robarle en su cara. Hola. Víctor. Estoy segura de que he olvidado algo en el carro, pero no recuerdo qué es. Me siento muy cansada. No te preocupes. Iré ahora mismo a buscarlo. Tienes que descansar. Aquí me marcaba abrir. Recoger anillo de boda. Sí. Qué raro. Alisa nunca se quita su anillo. ¿Era todo? A ver, ya que podemos, vamos a investigar un poquito. A ver si se puede. No, no cambia la pantalla. Así que supongo que para el otro lado es lo mismo. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a checar también. Por acá, por estos laredos. Hablar con el señor. Ahorita hablo con el señor. Vamos a checar primero por acá. Lady Edel Treibor Steinroth. Vamos a continuar con la historia. Ella lo merece todo. Hiciste lo correcto. Disculpe. No le comprendo. Todo estará dispuesto para su atención en Grau Hill, señor. Todo está dispuesto para su estancia en Grau Hill, señor. Su habitación se encuentra en la primera planta. Espero que todo sea de su agrado. Su esposa le está esperando. Es una estatua que representa a la Dama Blanca ofreciendo su cáliz para curar todos los males a una enferma. ¿Y mi doña a dónde se fue? A ver. Vamos a checar mi volumen. Ok, muy bien. Estoy bien, estoy bien, estoy bien de volúmenes. Vamos a bajarnos el volumen de acá. Y vamos a entrar a esta habitación. La puerta está cerrada. Ok. Entonces, ¿a dónde debo de ir? En la primera planta. Lord Harmon Steinroad, fundador de la casa Steinroad. Parece que estas escaleras conducen al sótano. La puerta está cerrada. Pues por aquí no es. En el sótano tampoco era. Tengo que ir a mi habitación. Y estas, parece que estas escaleras conducen al sótano. Debe de ser esta. La puerta está cerrada. ¿No? A ver, señor. ¿Dónde me dijo que estaba mi habitación? ¿Ya se me olvidó? Su habitación se encuentra en la primera planta. Espero que todo sea de su agrado. ¿O se hace arriba? ¿O se hace en la segunda planta? Porque este es el hall, ¿no? O sea, el recibidor. Entonces, no sé si cuente como primera planta. ¿O es por acá? Ok. Puertas cerradas. Más puertas cerradas. Qué extraño. Todas las puertas tienen candado. Oh, y esto da vuelta para acá. Y entras por el otro laredo. Ok. Hay que ir conociendo la mansión. Así que esta debe ser mi habitación. La única sin cadenas. Ay, hijo. Como que todo limpiecito. Y de esta pintura para acá todo se empieza a poner medio tátrico. Medio feo las pinturas. Qué show. Tengo la sensación de que he perdido algo. Para siempre. Tranquila. Encontré tu anillo. Lo tengo aquí mismo. No lo tienes, Víctor. Nunca lo has tenido. ¿Qué? ¿Qué? O sea. ¿Qué show? ¿Qué pasó? ¿Alisa? ¿Qué es esto? Este, ya se puso un poquito tétrica la situación. ¿Qué? Show. ¿Qué es esto? Órale. Qué psicodélico. Qué loco. Sangre. Estoy herido. Alguien me ha envenenado. Me ha vendado. ¿Qué me ha ocurrido? Alisa. He de encontrarla. Bueno, ya inicia el juego. ¿Realmente recoger la Udenum? Vamos a ponerle que sí. ¿Dónde estoy? Aquí no era el cuarto donde llegué. Durante todo este tiempo, nos hemos creído sus mentiras. Qué necios fuimos. ¿Habrá esperanzas para todos nosotros? Quizás. Quizás sí. Quizás encuentre algo en su despacho que pueda ayudarnos a salir de aquí. Te he vendado la herida, lo mejor que he podido y he dejado sobre la mesa algo que aliviará tu dolor. Cerraré las puertas para mantenerte a salvo. Por favor no salgas de esta habitación. Está escrito con letra temblorosa. ¿Podría ser de Alisa? ¿Cuánto tiempo llevamos en este lugar? No recuerdo nada. Durante todo este tiempo, nos hemos creído sus mentiras. Qué necios fuimos. ¿Habrá esperanzas para todos nosotros? Quizás sí. Quizás encuentre algo en su despacho que me pueda ayudar a salir. O sea, sé que ya llevamos mucho tiempo aquí y nos engañó el señor aquel. Esto está raro. Este piano es igual que el de Alisa, pero está sucio y deteriorado. De veras parece la casa de allá donde estábamos. La casa de donde venimos y no la mansión. Así estaba el piano. Y así estaba el cuarto. Recoger tinta. No me siento confuso y desorientado. Podría usar tinta para anotar mis pensamientos. Quizás me ayude a recordar. Puedes guardar la partida equipándote la tinta y utilizándola en este escritorio. Ok. Ok. Vámonos. A ver este cuadro que dice. Es un cuadro muy extraño. Me da escalofríos. Es un baño. Un poquito deteriorado. Recoger ganzúas. Hay algo roto. Alguien ha roto el espejo. Hay resto de sangre entre los cristales. Vamos a ver aquí también. Hay que revisar absolutamente todo. Alguien está llorando. ¿Usar el objeto? Sí. Medio frasco de laudenum. Ok. Ya no tengo el objeto. Son de un solo uso. Recoger llaves. Sí. No tengo mapa de esta zona. Ay, hijo de corp. ¿Por qué aparece mi cara como si estuviera yo difunto? Ok. Vamos a ver. Espérate. Vamos a ver. Ahí. ¿Quién llora? Es una silla de ruedas. Está bastante sucia. Alguien llora y se lamenta por algo. Hay una grieta en la pared. Parece que hay una niña del otro lado. Hola. Mi nombre es Víctor. ¿Por qué lloras? ¿Estás sola? Sé valiente. Salré de aquí y te ayudaré. Te lo prometo. ¿Y esto qué es? Parece una especie de telaraña. Vámonos. Tiene un estilo muy Víctoriano el juego. La puerta está cerrada. Ok. ¿Y entonces cómo voy a salir de aquí? Ah, tengo una llave. Ay, Dios. ¿Quién? Abramos la puerta. ¿No hay naiden? Cruces invertidas. ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios! ¿Qué es esa criatura? ¿Me ataca? ¿Recoger muñeca de porcelana? Sí. Hágase para allá, señor. Hágase para allá, señor monstruo. No habrá nada más aquí para irme. Se vuelve a entrar. Señor monstruo. Es que yo quiero explorar la zona, señor monstruo. ¡Ay! No hay puertas, no hay ventanas. No hay nada por acá. Véngase para acá para rodearlo por acá. Señor monstruo, aléjese de mí, por favor. Ok, Dios mío. ¿Qué demonios está ocurriendo? ¿Qué clase de abominación era esa? Debo tener mucho cuidado. Cuando Víctor se encuentre cerca de un monstruo, su resistencia física y mental se verá afectada y no podrá correr indefinidamente para huir. ¿Cómo corres? ¿Cómo corres? ¡Ah! Con este corres. A ver, vamos a checar los botones. ¿Cómo jugar? Apuntar, andar, correr. Apuntar, usar objeto, mirar. Ok, tengo una muñeca. Y no dudaré en usarla. Esa puerta está cerrada. Ah, hay que dársela a la niña que estaba llorando, tal vez. Niña, tengo una muñeca para ti. He encontrado una muñeca. Es preciosa. ¿Es tuya? Voy a pasarla por la grieta. Parece que ha dejado de llorar. ¿Y luego? Ok. ¿Qué puedo hacer? Vamos a checar las habitaciones por las... Ah, fijo. ¿Alguien ha desbloqueado la puerta? Por el otro lado. Pues bien, vamos. Una niña. Corriendo. Ah, le di la muñeca y me abrió la puerta. Gracias, niña. Esa niña me resulta familiar. ¿Qué ha pasado en Grau Hill? No logro recordar nada. Debo ir al despacho del señor Stain Road para que... Puede que Alice esté allí. ¿Y ya se te olvidó el monstruote que acabas de ver o qué show? A ver aquí. ¿Recoger mapa? Sí. Vamos a ver el mapa. ¿Me marca dónde estoy? No me marca dónde estoy. Estoy enfrente. Este cuarto con la luna. Se parece mucho a Silent Hill. Este juego. La puerta está cerrada. Un agujero muy profundo. No puedo pasar por aquí. Sí. Se parece mucho a Silent Hill. Como que vas al otro lado y ya todo está distinto. Cajas, cajas. Hay que moverla. Para poder pasar. Aquí brilla algo. Recoger joyero. El de que sí. El joyero. El de los joyos. Nada, nada, nada. Nada, nada. No hay nada en este cuarto. Vámonos. Vamos a ir al despacho de aquel señor. No recuerdo esta estatua. La dama blanca, sin embargo, ahora es diferente. ¿Qué es esa criatura? Recuerda esta estatua. Ok. Por aquí se oye otro monstruo. ¿Puedo salir? La puerta está cerrada. La puerta está cerrada. Las estatuas también cambiaron, creo. Está cerrada. Puede que haya otra forma de entrar. Ahora sí intentemos y vamos a ver de este lado. Lady Edward Steinrod. Este cuadro es perturbador. ¿Qué le sale del pecho? ¿A este señor le sale una lenguota? Bien macabros los cuadros. La puerta está cerrada. Ok, aquí hay algo. Recoger medio frasco de laudenum. Sí. ¿Puedo combinarlos? Es un frasco de laudenum. Este tónico me ayudará a soportar el dolor. Ok, son como curas. Esta puerta está cerrada. Esta sí está abierta. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? En el pasillo ese. Un cerebro en un plato. Recoger tinta. Sí. Esta puerta está abierta. Veamos. ¿Qué podemos encontrarnos aquí? Un frasco. Imagino que aquí puedes guardar tus cositas. Como en el Resident Evil. Vamos a dejar. No. No sé si dejar. Vamos a dejar uno nada más. Se me hace que esto un cuarto he guardado. Podría usar tinta para anotar mis pensamientos. Quizás me ayude a recordar. Puedes guardar la partida. Equipándote la tinta y utilizándola. En este escritorio. Equipándotela. Vamos a guardar. Ya sé. Vamos a recoger primero esto. Recoger tenazas. ¿Y esto qué es? Es algún tipo de animal disecado. Vamos a equiparnos la tinta. Podría usar tinta para anotar mis pensamientos. Pues le estoy equipando. Ok. ¿Cómo me lo equipo? Ahí está. Ahora sí. Guardando. Guardando. Vámonos. A ver. ¿Y esta cosa? Examinar. Un joyero. Es una cerradura en forma de corazón. Hay algo dentro. ¿Esto qué es? Examinar. Unas tenazas de chimenea. Son bastante largas. Ok. Una espada. Pero esto me suena a que... Aquí va a haber una trampa o algo así. Pobre hombre. Tiene heridas por todo el cuerpo. Debió morir desangrado. Este. Quiere decir que si quito esa espada. Me van a difuntear. ¿Verdad? Esta vieja y oxidada. Es completamente inservible. Yo quiero esa espada. Esta vieja y oxidada. Es completamente inservible. Recoger sable. Si pasas por ahí. Me van a matar. Un mecanismo. Con el soporte del arma. Si ponemos. Aquí. A ver. Vamos a mover. Esto para acá. Vamos a ponerlo aquí. Hay un mecanismo en el soporte del arma. ¡Corre! Ayuda. Era lógico que iba a morir. Pero no podía poner nada. Cargar partida. Ok. Vámonos yendo. A ver. Este es el cuarto de la espada. Vamos a abrirlo. Pero necesito otra espada. Para poner allí. Ya me marca el cuarto. Vamos hacia el fondo. La puerta está cerrada. No hay nada más. Así que retirémonos de este lugar. Y. Vamos a ver. Todo cerrado. Las del fondo. No sé si estén cerradas. Vamos a ver. Estas. También las marcas cerradas. Untoy. Son las del sótano. Ok. Ah. Ya sé dónde estoy. Esta sí la puedo abrir. Sí. Efectivamente. Ahí es donde ya había entrado. Ok. Estoy en la sala morada. Puedo ir hacia el sótano. Pero primero quiero acabar de revisar todo este primer piso. Vámonos por el otro ladrero. Allí hay algo colgado. Oh dios. Otra extraña criatura. Está atada y colgada con una cuerda. No se vaya a descolgar señor. Por favor. Ok. Diez escaleras. Estas son las que marcan con una X. Disbloqueadas. Este cuarto está abierto. Bueno es un pasillo. Aquí hay alguien. Dios mío. Estás herido. Esa cosa me atacó. Estás perdiendo mucha sangre. Debo buscar la forma de cortar la hemorragia. No, no. Por favor. Señor. Escúcheme. Todo cambió de repente mientras dormíamos. Estas cosas aparecieron y atacaron a Lewis. Lo despedazaron delante de mí. Fue horrible. Tuve miedo señor. Cerré la puerta y tiré la llave al fuego. Pensé que no quedaba nadie con vida. Lo juro. Pero he escuchado gritos que provienen de abajo. Lo siento. Lo siento. Tiré la llave al fuego. No quería que nadie volviera a abrir la puerta. No quería que nadie volviera a abrir la puerta. Traigo una cosa para el fuego. Pobre hombre. Ha muerto. Recoger lámpara. Sí. Ok. Ahora estamos de este otro lado. Vamos a ver. No hay nada por aquí que podamos usar o que nos pueda ser de utilidad. Vamos a ver a qué fuego se refería este señor. Ok. Nada brilla. Un cajón. Un cajón está cerrado. Pero la cerradura parece débil. Podría intentar forzarla. Ok. Vamos a ver si podemos... equiparnos. Aquí marca otra cosa. Son restos de comida podrida. El olor es insoportable. Este también. El cajón está cerrado. Pero la cerradura parece débil. Podría intentar forzarla. O sea que me deben de dar un objeto para forzar sus cerraduras. Por lo pronto hay que equipar esto. Moverlo a este. Y ponerlo en el 3. Usar el objeto. Sí. Ya traigo la llave. Recoger llave pesada. Sí. Vamos a ver. Vamos. Y esta llave era para abrir algo. Donde debería estar el monstruo que mató a ese señor. A ver. A ver. A ver. Don monstruo. Hay dos puertas. Una para un cuarto cerrado. Bueno. No está abierto. Podría usar tinta para anotar mis pensamientos. Quizás me ayude a recordar. Si son contadas las tintas. No debería de usarlas. De usarlas. Porque no sé cuántas den. Aquí está el baúl. Tengo cinco tintas. Bueno. Sí vamos a usar una. Ya cuando me quede una o dos. Pues ya las raciono. Ok. Vamos a abrir el baúl. Vamos a dejar la cosa esta del corazón. Vamos a dejar. Yo creo que las tintas. Porque donde haya uno de esos. Debe de haber un baúl. Donde pueda guardar. Debe de haber un baúl. A ver la mapa. Los cortes de guardado. Creo que me los marca en verde. Vamos a llevaros todo esto. Una vieja y deteriorada. Esta vieja y deteriorada. Los palos parecen frágiles. Y no me servirían como arma. A ver estos. Esta vieja y deteriorada. Los palos parecen frágiles. Y no me servirían como arma. Tú llévate uno. El fuego es muy intenso. Ok. No puedo usar la cosa esa aquí. Vamos a dejarla en el baúl. Ya fue de utilidad. Y no puedo pegar con ella. Así que vamos a dejarla. Vamos a ver. Y aquí hay algo. Recoger adorno. Zip. Eso no sé para qué sea. Vamos a examinarlo. Un adorno con una runa grabada. Parece que forma parte de un mecanismo. Ok. ¿Lo que es? Escribo estas notas por temor a perder la cordura. Noto que la oscuridad se ha apoderado de este lugar. Transformándolo en una horrible pesadilla. ¿Sigo aún en Ground Hill? ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? No recuerdo nada de lo que pasó. Debo encontrar a Lisa lo antes posible. Parece que a Lisa se dirige al despacho del señor Stein Road. Hay una niña llorando. La escucho a través de una grieta en la pared. Ojalá pudiera hacer algo por ella. He encontrado un superviviente al borde de la muerte. Desgraciadamente no he podido hacer nada para salvar su vida. Antes de morir ha mencionado una llave que arrojó a la chimenea. ¿Por qué haría tal cosa? Quizá quería asegurarse de que nadie va al sótano. Mi garganta necesita agua. Voy por agua. Un momento. Un momento. S junta. Un momento. Un momento. Un momento. Ok, vámonos yendo Entonces en el sótano puede haber algo interesante Vámonos Vamos a intentar abrir este cuarto Hay una pistola Puede que también muera en el intento, es lo más seguro Aquí hay algo en este banco Recoger munición Sí Ok Vamos a ver si poniéndonos la runa esta Equipar No Necesito algo Para abrir esa cosa de la pistola Traigo la munición Son cuatro alas de pistola Ok, vámonos Lo marca No Acá que había Ya se me olvidó No chingad, ¿y por qué marca aquí? Signo de interrogación No quiere decir que ya lo hice Lo más seguro es que ya lo haya hecho Aunque hay dos muebles ahí que puedo abrir Ok Vamos hacia el fondo La puerta está cerrada Vámonos Ok, ya revisé Todo el frente Todo el frente Es que no sé cuáles son las puertas que me marca cerradas No, no las marca como si estuvieran cerradas Todas las marca igual Ok Ok, ya revisé todos los puertas que podía revisar Algo me marca por aquí Es la criatura Aquí no hay nada creo que tenga que hacer Así que vamos Primero Hacia la zona de la izquierda Ah, sí, creo que en las puertas que no puedo abrir Me marca símbolos como los triángulos que hay ahí Y en la otra también me marca algo Así que Vámonos por ¿Por dónde era? Vámonos por acá Y luego No Por aquí no es Ya estoy de este lado No hay que irnos por las escaleras Que están En el hall Ok Estas están cerradas Evidentemente No hay que irnos por aquí Ok ¿Dónde estoy? Ok Vengo Vengo de allá Así que Hay que ir Hacia abajo Este es el sótano Parece una especie de telaraña Un agujero Vamos a ver Puerta cerrada Con una luna Parece una especie de telaraña Ok No hay nada Vámonos Hacia la Izquierda Se oye Un poderosísimo Monstruo Vamos a Intentar Entrar Aquí Es un cuarto De pintura No sé No sé ¿Qué puedo hacer aquí? No puedo hacer nada Nada más verlo Pero tiene un 3312 Una figura de un demonio Pero dice 3312 Creo que sí Recoger blason roto Sí Este lo más seguro Es que sea para liberar la espada Y este dibujo ¿Por qué parpadean como si fueran televisiones los dibujos? El color Ah no Es el efecto Que tiene todo el juego Nada más que se ve más en el color blanco Ok 3312 Tenemos un 3312 Ah ya los vi Puedo pasar O está bloqueado Ok No puedo pasar Esta es la puerta Vámonos ¿Dónde estoy? Estoy del otro laredo Y aquí tampoco voy a poder entrar La puerta está cerrada Es imposible deshacer el nudo de esta cuerda Quizá podría cortarlo Si tuviera con que cortarlo Claro está Ok Todo ese lado ya está revisado Todo este también ¿Qué objetos tengo? Este Tal vez podría ponerlo Donde está la pistola ¿Qué era? Este es el sótano Ah no Es el segundo piso ¿Dónde fui ahorita? Traigo la llave entonces Para el sótano Ok Ok Vamos Vamos Viendo Un señor difunto Y un señor comiendo ahí plácidamente No hay que molestarlo Ok ¿Dónde estoy? Ok Esta es la entrada La puerta está cerrada No traigo armas Así que no debo de molestar gente Que esté comiendo plácidamente Vamos a puchar esto para allá Para que me deje pasar ¿Qué es esto? Ok Las puertas Cerrada por dentro ¿Quién? ¿Quién hay ahí? ¿Eh? Mi nombre es Víctor ¿Quién eres tú? Víctor Sí Te recuerdo Te he visto en Groundhill En compañía de tu esposa Estoy buscándola ¿La has visto? No la he visto Pero mira a tu alrededor Es inútil que la busques Seguramente ya estará muerta Escúchame bien Creo que ella podría haber ido al despacho del señor Steinbrug No pienso parar hasta encontrarla El despacho del conde siempre está cerrado Está expresamente prohibido entrar en él Sin embargo Quizá pueda ayudarte si tú me ayudas a mí Solo necesito una cuerda ¿Podrías conseguir una? Espera ¿Qué puedo hacer? No te prometo nada Bueno Ya tenemos otra cosa que conseguir Aquí hay algo Blazón roto Ok Ya puedo ir por la pistola El blazón graugel Parece que forma parte de un mecanismo Bueno Despacito 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 No voy a hacer que nos aparezca el monstruo Vamos a intentar Entrar aquí Ontoy Aquí hay algo ¿Qué? Ok Voy a tomarle una foto a eso Porque puede ser útil Más adelante Ya está Vamos a continuar Q-K-U-A-M-R-B-E-T La cama está deshecha Hay manchas de algún tipo de líquido en las sábanas Uh Manchas deshechas de algún tipo de líquido en las sábanas En la otra cama Hay algo brillando Recogería de corazón Uh Tengo Esa cosa Ya en el baúl Ay Vámonos Señor Yo no quiero nada con usted Usted Necesita difuntearlo Antes de poder Entrar a ese cuarto La puerta está cerrada Y del otro lado Damos la vuelta Despacito Por favor No hay nada Y aquí el camino está bloqueado Perfecto Recojo Germa de frasca De la Udenum Muy bien No chingado ¿Dónde estoy? Chingado Pues aquí no hay puerta Están las escaleras Ya me perdí Estoy en un baño Recoger dientes Tú dile que sí Tú recoge Todo Alguien ha roto el espejo Hay restos de sangre Entre los cristales Esto parece que huele muy rico Parecen excrementos Me dan náuseas Encontré un diente Tengo inventario lleno Hay que regresar La puerta está abierta Saldré por Ah Si sales Por el otro lado Ok Vamos al cuarto De guardado ¿Qué va a ser? ¿Dónde estaba La pistola? Creo que estaba En el segundo piso Vamos a ver Esta zona ya las exploré Y no hay nada feo ¿Será aquí ¿Dónde está la pistola? No Y si este es el segundo piso Entonces este es el tercero Efectivamente este es el tercero A ver La pistola me la marcaba No sé si me la marcaba En algún cuarto No sé No me acuerdo Lo que sí me acuerdo Es que creo que era del otro lado Ah Era allá En la esquina Superior Izquierda Vamos para allá Por acá Por este lado Ah Es por acá arriba Tal vez Porque aquí se oye un monstruo No sé dónde estoy Ya me perdí Aquí qué es Qué había Este es el cuarto de pintura ¿Dónde era ¿Dónde la pistola? No sé A ver Aquí estoy Ahí Y ahí no puedo entrar Entonces vámonos Hacia abajo Me acuerdo que era en el A la izquierda Tal vez Para acá Efectivamente Por acá debe ser Lo de la pistola Este es el cuarto de guardado Y debería de ser Aquí Enfrente del cuarto de guardado Y vamos a poner Esta cosa Aquí Recoge la pistola Efectivamente Vamos a Ponernos Nuestra primer arma Mover Al dos Y vamos a combinarla Combinarla Combinar Como se apunta Como se dispara Ah Uh 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 Sido 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 Ahora Vámonos Y vamos a guardar El Ah no Espérate Antes de guardar El game Tengo también La cajita La cajita Vamos a pasar Esto del audenum Vamos a pasar La llave Que puede que ya no la utilice O no lo sé No Mejor no Esta Mira la llevo Vamos a dejar La lámpara Puedo dejar muchas cosas Si si puedo dejar muchas cosas Vamos a llevarnos esto Vamos a llevarnos esto La muela No sé si llevármela Vamos a Agarrar El cofre Y vamos a Abrirlo De una vez Combinar Parece que forma parte De un mecanismo Aquí no Me dieron otra runa Hay un adorno Con una gran Con una runa grabada Parece que forma parte De un mecanismo Así que Vamos a Agarrar la tinta Y vamos a Guardar ¿Quieres guardar la partida? Ah Necesito equiparme la tinta Primero Vamos a ponérnosla Mover Ok En el 3 Vamos a Guardar Sala de juegos Vamos a ponerle Casi Y vamos a Vamos a Terminar Vamos a Terminar